Música Mi nombre es Nero Quero Bueno, estoy aquí en este centro Bueno, mira, de verdad, de verdad La votación es demasiado rápido Y bueno, duré como aproximadamente dos minutos Esto está caminando muy rápido Simplemente entrega su cédula Verifica sus datos Y pasa la máquina de votar y listo Es un proceso rápido Les invito a todos, bueno, que vengan a cumplir su derecho al voto Después de que salgan de votar Viene a registrarte, verificar con el carnet de la patria Porque se está realizando Con toda normalidad Todo está bien Todo está fluyendo muy bien Pero invito a todos Venezolanos, larense, a votar Que vengan a votar Música 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 Música